Navidad Mira la estrella a pasar, marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para atrestarte la paz. Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, 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 haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, 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 porque llegó Navidad. Marinero, 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 haz en tu barca un altar, déjalo y ven conmigo. Porque llegó Navidad. Porque llegó Navidad. No, 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 no. Amén. No, 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 no. Marajos, SEÑOR. 小心, Navidad. Gracias por ver el video.